Si estás buscando cómo enseñarle a tu perro a sentarse a la orden, yo soy Dani y tú estás en el lugar indicado. Antes de empezar con el método para enseñarle a tu perro a sentarse a la orden, hay tres cosas que debes tomar en cuenta. La primera es que cuando lo vayas a enseñar, ya debes tener listo un montón de premios en la mano o en una bolsita o en un frasquito. El segundo punto es que para enseñar este truco debes elegir un comando. Un comando es esa palabra clave que vas a usar de ahora en adelante para que tu perro lo haga cada vez que se la digas. En este caso ya existe una palabra que es prácticamente universal, que es sit, S-I-T, que básicamente es sentarse en inglés. ¿Y por qué en inglés y en español? Bueno, porque sentado es una palabra muy larga o siéntate también lo es. Entonces lo que buscamos es que el comando sea corto y fácil de recordar. Entonces SIT va a ser la palabra con la que vamos a estar trabajando. Y en tercera, el lugar adecuado para enseñarle esto a tu perro es cualquier sitio donde haya tranquilidad absoluta, ¿vale? Puedes hacerlo sin ningún problema en tu casa, de hecho lo más recomendable es que lo hagas en tu casa o también puedes venir al aire libre como yo lo estoy en este momento. Pero si eliges la segunda opción, debes ir a un lugar que esté, pues, completamente solitario, tranquilo, para que tu perro se concentre en ti y no tenga mayores distractores alrededor, ¿vale? Entonces, con estos tres elementos a tomar en cuenta, vamos a comenzar con el método, el cual se divide en tres pasos. Ah, pero antes quiero aclarar que mi perro no está niestrado, ¿eh? Así que en este momento voy a demostrar que no sabe hacer este truco para que no piensen que los queremos engañar. Terri, sentado, Terri, sit. No, les juro que él no lo sabía hacer. En este momento fue pura coincidencia, ¿vale? Porque si se hicieran cuenta, se sentó porque se iba a acostar. Entonces, a ver, Terri, sit, sit, sentado, Terri, siéntate, sentado, sit. Ok, en general no sabe hacerlo. Lo de hace un momento fue una coincidencia. Así que vamos a enseñarle. Ok, el primer paso de este método para enseñarle a nuestro perro a sentarse es simplemente con premios en nuestra mano, los vamos a poner justo frente a su hocico y vamos a hacer un movimiento hacia atrás hasta que él se siente. Y en el momento que se sienta, se lo damos y le decimos ¡Muy bien! Y eso es todo. Básicamente, vamos a repetir este movimiento una infinidad de veces, ¿vale? Yo te recomiendo que le dediques unos tres minutos a hacerlo de esta manera. Para que el perro, cada vez que tú le pongas el pedazo de comida justo frente a su hocico, lo hagas hacia atrás y el perro por inercia se va a sentar. ¿Por qué? Porque empieza a seguir la trayectoria de la comida, empieza a dar varios pasos hacia atrás y si tú empiezas a hacerlo hacia abajo, el perro obviamente va a doblar sus patas y va a terminar echado. Así que vamos a intentarlo. Terry, ven. ¡Muy bien! Terry. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso. Si se dan cuenta, el perro quiere comenzar a saltar. Eso es normal. Es completamente normal. ¿Por qué? Porque estamos sosteniendo un premio que le gusta justo por encima de él. Entonces, si el perro empieza a brincar, lo único que vamos a hacer es bajar un poquito más la mano, pues para que no salte. Terry. ¡Muy bien! ¿Ven? Así de fácil. Y esto lo vamos a repetir al menos hasta que a mí se me terminen los premios, ¿vale? Terry. ¡Muy bien! Terry. 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 ¡Muy bien! Terry. ¡Muy bien! Ahora, si se dan cuenta, el movimiento que yo hago con la mano es muy lento. No deben ser movimientos bruscos o muy arriba. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de ese modo, vamos a activar de más al perro. El perro se va a sentir demasiado emocionado, demasiado activo, y pues obviamente no lo vas a poder controlar. Va a saltar mucho, va a tomar el premio de una forma muy agresiva, y al final no va a funcionar de nada el adiestramiento, ¿vale? Entonces el movimiento debe ser lento y suave para que el perro siga la trayectoria de tu mano como nosotros buscamos. El paso dos básicamente consiste en hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero ahora, cuando el perro se haya sentado y le demos el premio, le vamos a decir la palabra SIT, es decir, insertar el comando del que les hablé al inicio, ¿vale? De esta forma. ¡Terri! ¡SIT! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es decir, le damos el premio al mismo tiempo que le decimos el comando. Es decir, el pedacito de carne y la palabra SIT van, tienen que entrar al mismo tiempo. Y acto seguido, lo felicitamos diciéndole muy bien o lo acariciamos, ¿vale? Para que de esa forma el perro asocie todo esto con una acción positiva. De nuevo. Ok. SIT. ¡Muy bien, Terri! ¡Muy bien! SIT. ¡Muy bien! SIT. ¡Muy bien! SIT. ¡Muy bien! Terri, SIT. ¡Muy bien! Entonces, si has seguido cada uno de los pasos que yo te he explicado en este video, es muy probable que en tu primer día logres los avances que yo acabo de lograr. ¿Por qué? Porque este fue el primer día de terror. Es la primera vez que le haces este truco. Jamás en su vida lo había hecho. Entonces, hoy no le podemos exigir demasiado. Hay una cuarta fase, pero esa te la enseñaré el día de mañana que vuelva a grabar en este momento. ¿Por qué? Porque si yo ahora, ya sin premios, intento enseñarle esa última fase, mi perro ya no me va a hacer caso. Porque aparte de que no tengo premios, llevamos ya un buen ratote dedicándole a esto. Tal vez más de 10 minutos. Y yo les dije que lo ideal es de 3 a 5, 7 minutos al inicio. Entonces, no puedo exigirle demasiado a mi perro. Y vamos a volver el día de mañana a esta hora para mostrarles la última fase. Al día siguiente. Ok, por motivos del clima no pudimos volver a grabar a donde estábamos ayer. Sin embargo, como yo les comenté al inicio del video, este truco se puede aprender tanto en interiores como en exteriores. Así que el día de hoy vamos a continuar en mi cuarto. Entonces, solo para que quede claro, mi perro todavía no puede hacer este truco si yo se lo ordeno nada más con la voz. Vean. Terry, sit, 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 Terry, sit. ¿Ven? Él todavía no sabe hacerlo y eso es lo que vamos a lograr hoy en la fase 4. Pero, ¿cómo vamos a llegar a ese punto? Lógicamente, repitiendo lo mismo que ya estábamos haciendo. Es decir, poner con nuestra mano con premios delante de Sosico. Hacerla hacia atrás y decirle, sit. Muy bien. Muy bien, Terry. Terry. Sit. Sit. Muy bien. Ahora, una vez que el perro ya tiene asociado el comando con la acción, ya vamos a hacer lo mismo, pero ahora sin premios en la mano. Bueno, es decir, que yo le voy a enseñar que tiene que hacer este truco, no porque va a recibir un premio, sino porque se lo estoy ordenando, ¿vale? Entonces, Terry. Sit. Sit. Muy bien, Terry. Muy bien. Y aún así lo vamos a premiar. El premio ahora van a ser, pues, caricia solamente, ¿vale? Para que el perro ya no sepa que tiene que comer algo cada vez que se siente. Sino que simplemente, Terry. Sit. Terry. Terry. Uy, uy, se resiste. Terry. ¿No lo quiere hacer? Terry. Sit. Muy bien. Muy bien, Terry. Eso está muy bien. Qué buen perro. ¿Ven? Eso es lo que tiene que hacer. No se desesperen. Es normal que así como ahorita que lo tuve que estar siguiendo, ustedes también lo tengan que hacer. ¿Vale? Es completamente normal. Apenas está empezando. Terry. Terry. Sit. Muy bien. Muy bien, guapo. Terry. Sit. Muy bien. Y de esa forma nos vamos desprendiendo de los premios y lo vamos asociando solamente con nuestra voz y la acción de sentarse. Así que básicamente en eso consiste la fase 4, ¿vale? Salud. En mi caso, este es el segundo día y ya lo está empezando a asociar. Aún le falta. Tal vez tenga que hacerlo mañana una última vez y con eso ya lo va a tener aprendido. Porque si se dieron cuenta, el avance fue gigantesco en dos días. Bueno, dos días es un decir. Dos días en los que les dediqué cinco minutos. Entonces, ustedes háganlo del mismo modo. Y les aseguro que su perro, sea cual sea, va a aprender. Así que eso es todo por hoy. Terry. Sit. Terry. Terry. Sit. Muy bien, terror. Muy bien. Terry. Sit.